¡Suscríbete! Había una persona, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Julio! Sigue, por favor, con el generador, ¿ya? Vamos a hacer aquí una entrada, ha salido 1.75 y el otro riesgo lo vamos a dejar hasta cuota 2 nada más. Ya. Listo, hacemos, entramos. Primer intento. Muy bien, se cobra la cuota. Y también la cuota de seguro, ya está. Cuota 3. Esperamos nuevamente a otra entrada, vamos a un acierto ya. ¿Sí? Tú eres libre de arriesgar lo que tú quieras. Esa parte sí no me compete a mí. Esperamos nuevamente. El generador te debe avisar que hay una rosa, o bueno, un 3X cerca, ¿verdad? Entonces hay que identificarlo. Cuando ha sucedido esta ruptura del soporte, ¿no? Que es donde yo he hecho la entrada. Pues significa que probablemente vaya hacia abajo, más bien. Porque todo lo que era soporte a futuro se vuelve resistencia. Entonces, al salir un coeficiente otra vez hacia arriba, estás ubicado exactamente en lo que antes era un soporte y a futuro puede convertirse en resistencia. Por lo tanto, esa señal de que hay una rosa probable recién entraría acá, en esta. Entramos aquí. Salida 1.5 por la cantidad de coeficientes que están saliendo. Y la otra pues vamos a arriesgarla a rosa. Primer intento. Uno adicional y último a la vez también. Y ahí está, pasa el seguro. Esperamos a ver si es que llega. Cuota 5 creo yo que estaría aceptable. Idealmente una rosa, ¿no? Vamos a ver. Ya, cuota 5 estuvo bien. Pero está bien. Ya espero que vayas entendiendo un poco el desarrollo. Otra vez tenemos una señal de entrada, pero vamos a esperar. Tenemos que ubicarla. Ya, ahí está. En este 1 hacemos la entrada otra vez. Hacemos la entrada, ponemos la otra... Bueno, si es que tu banco es pequeño, una sola entrada. Es obvio, ¿no? No vas a arriesgar a doble. Doble arriesgan los que tienen buen banco, nada más. Ahí está, pasa tu seguro. Esperamos la otra. Estamos en busca de una cuota 5, ¿no? En este caso. Porque la volatilidad es alta, si te das cuenta. Hay cuotas de 5, 7, 7. Entonces tu cuota ideal sería 5. Muy bien. Cobramos otra vez. Vamos a ver si llega rosa. Ahí está. Listo, muchachos. Es bastante simple el juego. Es solamente tener un poco de lógica y de entender muy bien lo que son gráficos. Tenemos nuevamente la alerta de que hay un coeficiente alto cerca. Tenemos que ubicarlo otra vez. Ya. Recuerden que esta señal de 3 a rosa tiene vigencia de 3 turnos. Entonces sería este, la siguiente y la otra en caso de que no suelte el 3x. Si lo suelta y no ingresaste, no hay ningún problema. Solamente espera tu siguiente oportunidad. Porque no... Aquí vamos a hacer una entrada otra vez. Retiro en 1.5. El otro lo voy a dejar. Solamente 1.5 nada más. ¿Por qué? Porque se vuelve una entrada de riesgo. Puede que la tendencia cambie bruscamente. Ahí está, cuota 5. Y este... Pues ante el riesgo yo prefiero simplemente asegurar la cuenta. ¿Ves? Muy bien. Esperamos nuevamente. Seguimos aquí con la probabilidad de coeficiente alto. Tenemos que ubicarlo. Estamos en una resistencia. Vamos a ver. Rompemos resistencia. O simplemente esperamos. Julio, yo espero de que estés con el generador sinceramente. Si no estás con el generador ya... Esta clase es por las búrales. Pero no. Ahí estaba la cuota alta no. Cerca. Y como te había mencionado, pues... No hace falta estar desesperados. Por hacer las operaciones rápido. Tenemos que hacer operaciones donde nos sentamos seguros. Analizando tendencia. Dice el riesgo es moderado. No. 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 Muy bien, ya tenemos ya la alerta nuevamente De que hay un coeficiente alto cerca Yo prefiero ubicarlo, como te digo Incluso sospecho que después de esta Puede ser también de que vuelva a soltar la alerta ¿Ya ves? Ahí está Hacemos nuestra entrada entonces Aseguramos una en cuota 1.5 Y la otra la dejamos correr Con la fe de que llegue a cuota 5 otra vez ¿Ya? La cuota 5 es la más rentable en realidad Dentro de Aviator Ahí está, eso llegó en primer seguro Esperamos el siguiente, cuota 5 Ya, bueno, se fue en 3 No hay ningún problema Volvemos a esperar A identificar una nueva oportunidad Estamos jugando a coeficientes altos Coeficientes altos es desde 3 hasta 10x Hasta ahora pues No vamos perdiendo ninguna Salvo una que salió al segundo intento Si no me equivoco Pero eso ahora va bien Bueno, yo al menos ya voy incrementando Mi banco ya considerablemente 3.3 Sería más fácil si yo compartiera pantalla Pero el internet no me da O sea, yo ya lo he intentado ya anteriormente Y no me da Pero ya después ya les mando pues El historial por así decirlo 3.24 Vamos a hacer una entrada Pero de alto riesgo Bajamos el monto Yo voy a poner solamente un poco No voy a arriesgar mucho Porque ya tenemos la alerta de coeficiente alta ¿No? De la probabilidad Entonces no voy a arriesgar mucho Porque sé que es de alto riesgo Segundo y último intento para ver Paso el seguro Vamos a ver Se quedó en dos Bueno, ningún problema Seguimos esperando Nuevamente la alerta de coeficiente alta Ahora sí me siento un poco más seguro Para ingresar Voy a esperar la confirmación nada más Todavía no Voy a esperar un coeficiente más 2.09 Una más todavía Una más Me ha salido la alerta, ¿no? De posible rosa en la siguiente Pero una más Tengo que esperar La paciencia en había Pero es una virtud Y es muy importante Aquí hago mi entrada Alto riesgo Seguro en 1.5 Y la otra la dejo correr, ¿no? A la rosa que estoy esperando O Si es que quieres estar seguro Cuota 5 y ya está No tienes por qué estar Con el corazón acelerado A mucho tiempo Ahí está La cuota 5 Vamos a ver si es rosa o no Cuota 5 nada más, ¿no? Porque llegó a 8.68 Vamos bien, vamos bien No hay ningún problema A esta hora Cualquier duda que tengas Tienes que decirla Durante esta sesión Porque así nomás No hay mucho tiempo Entonces Yo espero que entiendas Lo mejor que puedas Esta sesión La tendencia está Que se va Al alza ¿Verdad? Entonces Cuando el generador me diga Como está en el alza Cuando el generador me diga Que ya estoy en alto riesgo Yo me voy a detener Porque esa señal De alto riesgo Significa De que puede caer La tendencia bruscamente Y va a salirme Constantemente Alto riesgo Alto riesgo Alto riesgo Yo tendría que esperar A que nuevamente me diga Moderado riesgo En al menos dos turnos Para poder estar seguro De que puedo seguir Analizando las jugadas Aquí nos están saliendo Varias alertas ¿No? De jugar a 1.5 A 3x Pero nosotros estamos A la espera Hacemos una entrada Ya que coincide Con nuestra entrada De De 10x Que habíamos puesto Anteriormente Y porque el generador Nos da alertas ¿No? Alertas combinadas Pasa el seguro Vamos a ver Si llega esta vez A rosa Recuerda que Si tú quieres Agrandar rápido Tu banco Cuota 5 Es suficiente No necesitas más Ahí está Pasa la cuota 5 Ahí está La cuota 5 Tal y como estamos Diciendo de hace rata Si no quieres estar Sufriendo Cuota 5 Es suficiente Para ti Otra vez Esperamos Si te das cuenta Yo estoy jugando Solamente a combinar Algoritmos Estoy combinando Mi estudio de tendencia Estoy combinando Mi paciencia También Porque no estoy Entrando en todas En todas las que me marque El generador Porque Esto es un poco De experiencia Por ejemplo Aquí ya tenemos Una alerta Con este 1.05 De alto riesgo Entonces Tenemos que Esperar Nada más A que nuevamente El generador Nos muestre Más veces seguidas El moderado riesgo O el bajo riesgo No tenemos Un 10x Para agregarlo Al algoritmo De tiempo Por lo tanto Vamos a esperar Nada más Mario Yo tengo Yo tengo Tengo varias alertas De que puede ser Probable una rosa Pero de acuerdo Al estudio De coeficientes Que yo estoy haciendo La gran mayoría Está llegando A 5 Nada más Cuota 5 Hasta ahora Es el promedio Más seguro En este tipo De tendencias Entonces Yo Como Julián Está ahorita jugando Julián creo que se llama Julio perdón Como Julio está jugando Y él me ha pedido Ayuda Para entender El generador Yo le estoy diciendo Que asegure Todas en cuota 5 Nada más Bueno Aquí tenemos Ya nuevamente El riesgo moderado Tenemos la alerta De cuota De cuota alta De coeficiente alto Lo vamos a ubicar Perfectamente En el último punto De soporte Que ha tenido Esta tendencia Que vendría a ser Todavía Después de este coeficiente Que salga Si es que es azul Y si es que es Más de 3 Pues esperamos La siguiente Nada más No hay ningún problema O sea Esperamos la siguiente Alerta De coeficiente De coeficiente alto 2.91 Esperamos nuevamente Voy a ir poniendo El minuto De la entrada Anterior Que vendría a ser 54.16 En el generador Para que ya me vaya Marcando el tiempo De cuál es Mi siguiente Entrada Probable De coeficiente alto Si Mario Una pregunta Si me di me Dime Dime ¿Tú crees que está bien En analizar Lo que son las rosas Estás haciendo la opción En Excel De que el promedio Se pueda sacar Y analizar En Excel No sé si es que hayas visto El video Hay un video De analizando coeficientes Este Coeficientes por tiempo ¿No? En coeficientes por tiempo Pues ahí sí Se sacan promedios No sé si es que has visto Ese video Pero ahí sí Calculamos bastantes promedios Y son promedios No con la cantidad De O sea No con los coeficientes Muy altos Sino desde abajo Con coeficientes de 3x Para empezar Entonces se saca Un promedio De los coeficientes 3x Que van saliendo Y pues ahí te va a dar Un número No sé si es que El número haya cambiado Aquí vamos a hacer Una entrada De alto riesgo Apuéstale poco Nada más Ya sabes Asegurando siempre Tu Poniéndote bien El cinturón Por así decirlo No 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 estoy compartiendo Pantalla Porque Se me va a lentear Pues el servidor La otra vez Que compartí pantalla No me escuchaban La imagen no salía Se quedaba congelada Ahí está Pasa Pasa el seguro Vamos a ver Si esta llega Una cuota Por lo menos De 5 Se cayó En 2.86 No hay ningún problema Al menos Pasa los seguros Y eso es muy importante Que ustedes jueguen Con seguros Si es que tienen Pequeño el banco Y aún así Si es que tienen grande También jugar con seguros Ya que El retiro automático Evita que caigas En la En el impulso De querer esperar Una cuota alta Y ahí es donde Varias oportunidades Se van perdiendo Otra cosa Otra pregunta Este Habían algunos Por lo que yo he visto De esta vez que me pongo En el historial juego el juego del aviator a veces inicia a cambiar bruscamente todas sus patrónes se pone más brutal si, si se pone más brutal como dices tú pero eso es predecible también hacemos una entrada acá de alto riesgo, bajo, o este, monto bajo nada más si, es predecible, las caídas de tendencias son predecibles entonces cuando la persona que está jugando ya empieza a ganar seguido progresivamente debe empezar a disminuir sus montos de apuesta por ejemplo, al menos yo, yo más bien no he trabajado en la de lecobet, este, mucha gente se ha ido porque literalmente está, no sé, no me no sé siquiera el juego, pero es, quiero sacar algo de ese casino ya bueno, ahorita vamos a pasar a Equavedia para ver qué tan brusco es realmente ese juego porque como te digo, la ventaja de tener el generador, el generador de señales es que te da también un riesgo el riesgo puede ser moderado, alto o bajo riesgo y pues las personas que recién están empezando a tomar señales de este generador tienen que hacer un estudio previo de tendencia y a la vez ubicar las señales que te va dando una cosa es que te diga a dos intentos y otra es que tú sepas cómo está yendo la tendencia para que puedas ubicar, pues no, esta entrada en la tendencia es como las rosas que justamente le estaba explicando a Julio las rosas sí se pueden ubicar dentro de la tendencia después de que te ha puesto pues no, bueno aquí tenemos por ejemplo Julio, la alerta de alto riesgo ya y no tenemos ni una alerta adicional, solamente alerta de alto riesgo entonces aquí nos toca parar un rato y volver a esperar que se estabilice la tendencia es así de fácil es operar como generador aquel que le va como enfermo a todas es el que termina perdiendo seguimos en alto riesgo lo que estoy entendiendo es que cuando se pone amarillo o moderado ahí es donde uno tiene que calcular y entrar ¿no? así es ajá y cuando se pone rojo tienes que parar y empezar a analizar el juego correctamente ya estamos próximos hay una... hay una qué? hay una parte que también se pone verde ¿cierto? así es, solamente en algunas condiciones se pone verde, no en todas ¿y qué significa ese verde? que estás en bajo riesgo si es que vas a hacer una entrada en ese momento hay un video hay un video sobre eso o sea, lo primero por algo es el primer ítem que tú tienes que ver ¿no? el riesgo después sigue la probabilidad de coeficiente alto bueno, ahorita ya nos lanzó una señal de rosa pero sin embargo seguimos en alto riesgo entonces como tú estás empezando no vamos a arriesgar a ese coeficiente alto por así decirlo si, ya entonces vamos a ubicarla ya tenemos un punto de soporte después de ésta si vuelve a caer un coeficiente azul entramos ya está hacemos nuestra entrada ya sabes siempre asegurando sin necesidad de estar de donador ya son como las... ya son las ondas ya sabes tú recientas empezando cuota 5 para ti es más que suficiente o si quieres júgate la rosa de 50 Bea pero la cosa es de que siempre asegures algún porcentaje de la ganancia ¿cora R que es así? es el recargado ¿no? la aseguré en 7 esta es la rosa yo ya cumplí mi objetivo cambiando esta rosa así que aquí, como quien dice, aquí termino aquí termina mi asesoría con el generador espero que hayas entendido muy bien esta parte de verificar tendencias tratar de ubicar lo que son las... me salió 32 mira la mitad de lo que te dije ya bueno esto del generador es muy práctico porque te ayuda a ubicar realmente las cuotas solamente es intercambiar información mira por ejemplo ahorita te sale bajo riesgo y estas en una línea de soporte entonces ahí podrías jugar quizás un poquito más arriesgar un poquito más nada más pero siempre al seguro si es que vas a hacer la entrada por ejemplo ¿no? de acuerdo a de acuerdo a que tanto riesgo quieras asumir sabiendo que el riesgo de acierto es un poco más elevado que las otras veces siempre y cuando haya una señal también porque ahorita no hay ni una señal por ejemplo, estas en bajo riesgo pero no hay ni una señal ya, listo hermano mira recién acaba de aparecer la... el alto riesgo probabilidad de rosa Corazón y abajo es un hotel pero bueno, básicamente es eso yo ya logré mi objetivo que son los mil soles ¿no? de hoy día jajajaja voy a subir... poquito poquito nada más bueno, voy a subir el video les voy a imaginar captura de que estoy jugando con esto bueno, ya no voy a subir el video porque vende demasiado pero... ahí les mando ya Ya, gracias Mario, gracias, gracias Listo, hermano Un gusto